Las enfermeras de Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales están exigiendo un incremento salarial del 19.2% que esté de acorde con la disparada inflación que azota a todo el país. Sin embargo, el gobierno ha dicho que esa solicitud es poco realista y les ha ofrecido un 4.3% de incremento. Por la huelga, fueron canceladas en el día de hoy 70.000 operaciones y otros procedimientos médicos, pero los tratamientos de cáncer, la atención de niños, de mujeres embarazadas y las emergencias no estuvieron comprometidas. Las enfermeras aseguran que no solo están parando por un incremento salarial, sino para que se mejore el servicio en general que tiene beneficios para los pacientes y llamaron la atención que en el sistema público de salud británico, en ECHES, hay vacantes de hasta 50.000 enfermeras. Una nueva jornada de la huelga de enfermeras, la primera en la historia del país está programada para la próxima semana. En estos días de diciembre, cada día hay un paro diferente de un sector público distinto. Este viernes se realizará una nueva jornada de paro de los trabajadores de los trenes, con el país prácticamente paralizado en una huelga casi que general de diferentes sectores, pone muchísima más presión y pone en jaque a la débil posición política del actual primer ministro Richie Sunak.